Música Bueno, con carácter previo, puesto que me han llegado hace unos momentitos una noticia de que uno de los jugadores del Fuenlaral afectados por el COVID había sido hospitalizado desde el Echiclub de Fútbol queremos manifestar nuestro más sincero deseo de pronta recuperación y en general esperemos que lo supere de manera lo más rápidamente posible puesto que entendemos que esta situación ha sido no deseada En cualquier caso, respecto a la Junta General hemos procedido a la capitalización de una serie de créditos En definitiva, lo que hemos hecho es convertir en capital las aportaciones que hicimos en el mercado de invierno y que nos obligan, lógicamente, para recuperar y rescatar ese depósito lo convertimos en capital y ya disponemos de él y poco más porque ha sido una Junta General de Melo Trámite donde, bueno, se aprobó todo por un imitado